¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte noticioso y en telecomandan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México el Día. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en Oaxaca hay cerca de 800 mil personas damnificadas por el sismo, cifra similar en Chiapas. Asimismo, mencionó que en Oaxaca hay 1.900 comunidades afectadas, por lo que ha sido complicado llevar alimento a muchas de ellas, principalmente en zonas rurales. La Procuraduría General de la República recibió de Estados Unidos a seis hombres reclamados por la justicia mexicana por su posible relación con diversos delitos como secuestro, robo, homicidio y contra la salud. Los detenidos fueron enviados a Chiapas, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Sonora para responder por los delitos que los persiguen. En el mundo, continúa la alerta por el terrorismo en Europa. Un aviso de la inteligencia francesa alertó a varios países europeos, entre ellos Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido, sobre la presencia de cinco yihadistas dispuestos a cometer un atentado terrorista. Mientras tanto, en España, fue desalojada la Iglesia de la Sagrada Familia por la localización de una furgoneta sospechosa en los alrededores del lugar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó la invitación del gobierno dominicano y del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar con la oposición. Maduro aseguró que en las próximas horas habrá una nueva jornada de diálogo con la oposición para restablecer la paz y la democracia en la nación bolivariana. Las conversaciones se realizarán en la República Dominicana. Y en los deportes, la fundación del futbolista Rafael Márquez reanudó sus actividades. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos. ¡Gracias!